En el norte argentino, la leyenda de la Salamanca tiene mucha difusión popular y muchos adeptos. Los que sin lugar a dudas están totalmente convencidos de su existencia. Ya es parte del folclore del pueblo y se lo menciona permanentemente en recitados, versos, manuscritos y canciones. Se trata de un lugar, o mejor denominarlo, un antro de ubicación secreta, muy escondido en los más espesos del monte o en las faldas de los cerros, en grutas, cuevas y socavones, donde es imposible llegar si no se forma parte de los perdidos o poseídos por el maligno. En ese lugar se realiza el baile de los diablos, al que concurren todos aquellos repudiados, los que están condenados y los que han vendido su alma al diablo a cambio de favores o destrezas. Entre algunas de las causas por las que se puede entregar el alma figuran, tener grandes riquezas o haciendas, querer llegar a ser buen guitarrero, tener éxito en el canto, tener suerte en el juego, ser irresistible para las mujeres, sobresalir o ser invisibles en la jineteada, ser un buen cuchillero, el más reconocido y envidiado rastreador. En fin, cosas que se anhelan profundamente, deseos que el diablo concede a cambio del alma de la persona, pacto que se firma con sangre y del que nadie se puede arrepentir ni tampoco deshacer. Algunos cuentan que la Salamanca es un lugar de permanente jolgorio, en donde se escucha música muy contagiosa, donde se baila, se canta, se toma y en donde arman tremendos alborotos los brujos y las brujas que están de fiesta. Las reuniones son normalmente los días sábados por la noche. Los paisanos que escuchan ese bullicio a los lejos, sin saber bien de donde viene, están tentados a salir a encontrar la Salamanca para poder disfrutar de algo que al parecer resulta irresistible. En la literatura gauchesca, el payador de larga fama, Santos Vega, obtiene al parecer su habilidad en la payada en una Salamanca. Juan sin ropa, que lo vende en la payada, no es más que el mismo diablo que sale airoso del contrapunto entre ambos. En las noches, en el campo y a la orilla de los fogones, mientras se matee o se come un buen asado, los viejos les cuentan a los jóvenes historias sobre la Salamanca. La Salamanca es el baile de los diablos, en donde participan y se divierten todos los seres del laberno. Antes de poder ser admitido en el lugar, hay que dar muestras de valor, enfrentándose con sanguinarias bestias, víboras, terribles visiones demoníacas, además de renunciar a Dios, a Cristo y escupir y maldecir el crucifijo. El salamanquero que es aceptado, cierra el trato y firma con su sangre el contrato con Satanás. Se dice que se puede reconocer a alguien que ha hecho pactos con el diablo, viendo si el individuo, al pasar, no proyecta sombra. El que hizo pactos con el diablo será envidiado por los varones y será irresistible y admirado por las mujeres. Para llegar a la Salamanca, hay que hacerlo dotado de un gran coraje y vencer todos los peligros que se le interponen en el camino. También debe conocer a través de algún otro integrante la palabra mágica, que se debe pronunciar para poder entrar en la misma. Debe enfrentarse con el arunco, que es un chivo de muy mal olor, que a embestidas lo empujará hacia el interior de la cueva. Tendrá que franquear además a víboras y culebras de saliva sanguinolentas y venenosas y también a un basilisco de ojos fulgurantes y rojizos. El interior de la cueva, dicen, se encuentra iluminado con lámparas con aceite humano. La creencia de la Salamanca tiene orígenes hispánicos. Al ser expulsados los moros de España, se tejieron innumerables historias de brujería y de magia negra. Todos coinciden en que es una creencia muy arraigada en toda América del Sur, principalmente el noroeste argentino, puna de Salta y Jujuy y Bolivia. Viajero, si andando por esos cerros, siente la música de la Salamanca, santíguate, apresura tu paso y sigue prontamente tu camino. Gracias por ver el video.